Este perro ya perdió el olfato Tirándome indirecta hace rato La curiosidad le dio piso al gato Como decía Candonga, zapatero a sus zapatos Querían ver al diablo y salió Lucifer Cambiaron las insignias, ahora tengo poder Las putas a mí me llaman, las voy a atender Si no me huele a money, no lo voy a coger Tomable mierda si no sabes de eso Cabrón, a ti no está faltando un peso Aquí si no has muerto, tú caes preso Por rezo a papá a Dios, siempre le rezo Me ven y como que le dan la gripe Ya sé, yo te lo dije, conmigo nadie compite No le tiro a nadie, esto es pa'l que se pique Pa' hacerlo como yo, tienen que hacerlo un grupo elite Traqueto, sigo haciendo un traqueto 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 Llamó Juan, el baby dónde está Estoy llamando a casa y el cabrón no contesta Le tiré tres mensajes por WhatsApp Te voy con tres chalecos y no son de su forma Nosotros somos mames, doblan rodillas Pintes son pa' la cara, diez pa' la barriga De toda tu oscuridad, yo soy la bombilla Eres estrella, sí cabrón, ¿por qué no brillas? Tan raro como la muerte hecha corta Tienes gente que mata y eso a mí no me importa Troncándome en los forras Y te cagaste en los joggers cuando saques la corta Empecé joseando del día cero Gracias a papá Dios hoy tengo todo lo que quiero Las putas, los chavos, no me falta dinero Y voy a seguir joseando hasta que tengas lo que quiero Tú dices que todas tus putas son bichis Te damos en la cara como J.Cole y Sawichi Intocable como Griseldy Richie No me vengas con esa si a tu puta me la chicha Traqueto, cinco, cinco, un traqueto Traqueto, sigo siendo un traqueto Traqueto, sigo siendo un traqueto Traqueto, sigo siendo un traqueto Ya yo perdí mi subconsciente Y estoy en la caldera metido pa' lo caliente Matar gente por pracer o simplemente defenderte Yo soy un arma en vela que posee gente Amigos o enemigos morirán por incoherente Y no hable mierda a mis espaldas Lo que sea, dilo de frente Que estoy como el demonio Retirado por el porfolio Agarro el lápiz y le monto un monopolio Ya somos gas y gris Y no existe quien nos pare Sin nadie que nos invierta Tocamos los celulares Tu puta me conoce Miami no te compare Aquí yo estoy pa' la movida No es que le pegue el juego Es que tengo la mente herida Por clamarme tantas putas Que ya mismo cojo sido Somos los que tenemos Un número en decaída Y la versión del traga con viola improstituida Y el va mala nunca muere Y yo soy como el morir Vivir que levanta si quiere A mí no me menciones Si no es pa' chavos mujeres O le voy a cobrar venganza Quitándole sus poderes Tú tranquilo y yo nervioso Hay que ser inteligente Pa' comérselo en trozos Y darle bienvenida al cielo Cuando seamos los más poderosos ¿Cómo cambiarle el ritmo a esta gente? El diablo le quema la cara Yo soy como un hacker Cuando le dispara Que lo que no sea Si no es que lo tumba Nunca se para En los tiempos difíciles A los perros le caiga más cara No es mal que no llegue sin que olvidara Pa' cuando levante Tenerlo de frente y pisarle la cara Y a los cabrón Que a mí no me gusta tirar Eso es verdad Esto está muy fácil cabrón Que hacerlo control Dime Chris Cabrón esta gente enseñando Al padre nuestro Cuando todos somos los cobres Esto cabrón Él no tiene la fórmula Vamos a ir roving M&M Music cabrón La tiene pirateada cabrón Yeah 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 Cabrón que encontramos A vosotros cabrón Dime Andamos 6, 7, 8, 9, 10 Larry Robert Cabrón ahora siquiera que nos tumba ¡Fa!